Sé que te has preguntado, Manuela, ¿cómo puedo prevenir que mi hijo termine siendo homosexual o transexual? Porque con este bombardeo de información y con esta inclusión forzada necesito proteger. Yo no quiero que mi hijo termine confundido. Y ya me han contado que hay niños que desde los 4 años les dan tratamientos hormonales para que terminen siendo algo que no nacieron siendo. Si esto ha pasado por tu mente y te preocupa, si no sabes muy bien cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación del deseo, si quieres proteger la infancia de un mundo cruel lleno de prejuicios y odio y si quieres que crezcan y que te vean como un refugio, este video es para ti. Quédate hasta el final con la completa certeza y seguridad de que todo lo que te voy a enseñar hoy viene desde la ciencia y que no está contaminado por mis propios miedos, prejuicios o creencias. Hoy, desde Mindheart, te invito a una clase express sobre desarrollo psicosexual. Empecemos primero diferenciando entre sexo asignado al nacer, de identidad de género y de orientación del deseo. Resulta que cuando llegamos al mundo siendo bebé, los médicos tienden a mirar nuestra genitalidad. Nació con pene o con vulva. Y según esas características físicas visibles, asignan un sexo en el certificado de nacimiento. Hombre o mujer. Básicamente, el sexo asignado al nacer es una categoría biológica. Manuela, pero yo también he oído que pueden nacer hermafroditas. ¿Eso es verdad? Es cierto, y según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 1.500 bebés van a nacer con variaciones en sus genitales que hace que no se ajusten a la categoría hombre-mujer. Por ejemplo, pueden tener características de ambos sexos, como un clítoris que es mucho más grande de lo habitual o un pene que es mucho más pequeño que tiene una forma diferente. A estos bebés se les denomina intersex, pues el término hermafrodita está muy estigmatizado y se aboga porque se elimina. Resulta que antes los médicos hacían intervenciones quirúrgicas para normalizar la anatomía de estos bebés intersexuales. Pero ahora hay mucha más conciencia, no debe verse como una patología a corregir, sino como una variación natural en la biología humana y donde se necesita que ese bebé crezca y esté a plena conciencia para poder tomar una decisión referente a su identidad de género. Un estudio publicado en Pediatrics en 2016 encontró que las personas intersexuales que habían tenido cirugías irreversibles al momento de nacer, luego en la vida adulta, reportaban mayores índices de ansiedad y depresión. Entonces, hasta aquí qué hemos dicho. El sexo asignado al nacer según la genitalidad puede ser hombre-mujer o intersex. Ahora, por otro lado y completamente diferente está la identidad de género. No entiendo, Manuela, ¿el sexo biológico, eso que explicaste, y el género no serían lo mismo? En realidad no. Y citando a Elizabeth Castillo, el sexo es una categoría biológica, pero la identidad en realidad es una construcción social. Entonces, aunque el médico asigna según las características físicas visibles un sexo biológico, mujer-hombre, en realidad ese bebé no nace con una identidad de género todavía definida. El género entonces tiene que ver con cómo nos sentimos por dentro. Está relacionado con quién soy, la percepción que tengo de mí mismo en este mundo. Resulta que yo puedo haber nacido con una vulva y ser mujer, y yo pude haber nacido con un pene y ser hombre. En esos casos, yo soy una persona cisgénero. Ser cisgénero es ser una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coincide. Ahora bien, yo pude haber nacido con una vulva y ser un hombre. Yo pude haber nacido con un pene y ser, sentirme una mujer. En estos casos, entonces, yo soy una persona trans. En otras palabras, ser transgénero significa que yo soy una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Quiero entonces enseñarte, cuando estás en una reunión y conoces a una persona y te dice yo soy un hombre trans, lo que te está diciendo significa al nacer, mi sexo asignado fue el de mujer, pero yo soy un hombre. Y de la misma manera, si conoces a una mujer trans, lo que te está diciendo es mi sexo asignado al nacer fue hombre, porque nací con un pene, pero mi identidad de género es la de mujer. Es importante que sepas que no todas las personas trans optan por transiciones médicas, quirúrgicas u hormonales. Cada persona va a tener su propio camino de transición. Y ya que entramos de lleno en el tema de la identidad de género y la comunidad trans, quiero que desmantelengos la idea más dañina y el prejuicio y mito que más nos aterra. A un bebé, a un infante, no le hacen tratamientos hormonales ni cirugías para cambiar su identidad. Esto ni siquiera es permitido en la infancia. Entonces hoy quiero enseñarte sobre los bloqueadores de la pubertad y sobre las cirugías afirmativas de género. Escucha con atención, los bloqueadores de la pubertad son medicamentos que pueden retrasar el desarrollo de características sexuales secundarias. La barba, el crecimiento de los senos, el cambio de la voz. Si se llegase a administrar es después de los 12 años y es un medicamento seguro y 100% reversible que lo que hace es que dilata esos cambios físicos que van a vivir en su cuerpo cuando llegue la adolescencia para que tengan más tiempo y puedan a conciencia tomar una decisión con más madurez emocional alrededor de su identidad. Es decir, si yo tengo 15 años y yo nací con un pene, es decir, mi sexo asignado al nacer fue el de un hombre, pero yo internamente me siento como una niña, puede ser un desencadenante de mucha angustia pensar que en cualquier momento a mí me va a empezar a salir bárbaro. Con los bloqueadores de pubertad, las familias lo que hacen es que tilatan esos cambios secundarios para que ese adolescente tenga más tiempo y acompañado de un equipo psicológico y multidisciplinar pueda realmente comprender cuál es su identidad de género sin presión y sin el miedo por los cambios físicos que va a empezar a vivir y que tal vez no están en concordancia con quien es internamente. Es decir, es una manera de postergar los cambios que van a vivir con la llegada de la pubertad. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica ha explicado que, cito, es una opción segura para que tengan más tiempo de realmente comprender su identidad de género sin las presiones físicas y estar seguros si llegase a haber una futura transición. Por otro lado, las cirugías de afirmación de género como la vaginoplastia o la faloplastia no se realiza en menores de 18 años pues es una cirugía permanente. Los médicos se aseguran de que sea una persona mayor de edad y se realiza todo un acompañamiento psicológico, emocional y multidisciplinar. De hecho, la mayoría de las personas trans adultas no se hacen estas cirugías porque son sumamente complejas, muchas veces riesgosas y no lo ven necesarias. Sigamos profundizando entonces en la identidad de género. Ya vimos que hay personas cisgénero, que hay personas transgénero, pero ahora quiero que hablemos de otra expresión de la identidad de género. A diferencia de lo que habías creído hasta ahora, el género no es una categoría binaria, hombre, mujer, femenino, masculino. El género es un espectro que incluye muchas posibilidades. Yo puedo, independientemente de mi genitalidad y de mi sexo asignado al nacer, no identificarme con ninguna de estas dos casillas, hombre, mujer, de esta categoría binaria. En ese caso entonces, mi identidad de género es no binaria o género fluido. Bueno, Manuela, pero ¿cómo se da toda esa identificación del género en la infancia? Desde los dos años empieza un proceso de tipificación sexual. Es decir, los bebés empiezan un proceso de identificación, de poder entender que hay diferencias entre hombres y mujeres y empiezan a distinguir cómo se siente su propio género. La mayoría de las veces hay sincronicidad entre lo que los padres reflejan en una especie de espejo a sus hijos y lo que sus hijos sienten como cómodo real. Sin embargo, hay casos en los que no es así. El espejo que los padres se empeñaron en reflejar parece distorsionado, parece infante o parece adolescente. Y entonces te pueden decir explícitamente desde muy pequeños que se sienten del género opuesto. Aquí es cierto que hay dos opciones. Ese adulto, madre o padre puede limpiar el espejo para que esa personita pueda identificarse con una imagen correcta según cómo se siente o puede, por el contrario, forzar, reprimir, castigar y corregir para que esa personita se vea reflejada en el espejo que el adulto construyó con sus expectativas y con sus estereotipos. En este segundo caso se estaría ignorando su propio proceso de identificar cuál es su identidad de género y por eso la invitación siempre va a ser observa más, intercede menos. Y llegará después la adolescencia, pero gracias a ese amor incondicional, a esa aceptación, a esa apertura, ese adolescente podrá realmente saber quién es y cuál es su identidad de género. Por último, quiero enseñarte sobre la orientación del deseo, que no es lo mismo ni qué identidad de género ni qué sexo asignado al nacer. La orientación del deseo me habla de por quién me siento atraído, a quién dirijo mis afectos, con quién me interesa estar ya sexualmente. Cuando hay hormonas sexuales en sangre, llega la adolescencia, por quién me siento atraído. Es lo que siento en el corazón. Entonces existen varios tipos de orientación sexual. Yo puedo ser heterosexual y entonces siento atracción y deseo por el sexo opuesto. Yo puedo ser homosexual, entonces siento deseo por el mismo sexo. Yo puedo ser bisexual, entonces me siento atraído por personas del mismo sexo y del sexo opuesto. O yo puedo ser pansexual, me siento atraído por la persona más allá de su sexo o su identidad de género. Pero ahora quiero revelarte algo importante. Resulta que la heterosexualidad, a pesar de lo que creías, no es la orientación del deseo por excelencia. En realidad es una de las orientaciones del deseo posibles en nuestra especie humana. Ay, no, Manuela, me da pena. Pero yo sí le voy a decir desde chiquitito que tiene que enamorarse o casarse o ennoviarse con una persona del sexo opuesto cuando crezca. Porque eso es lo que debe ser. Yo quiero enseñarle lo correcto. Debes saber que la homosexualidad, bisexualidad o cualquier expresión diversa de la atracción no es ni una desviación ni una enfermedad. Desde los años 70 ya Alfred Kinsey concluyó que la homosexualidad no existe como una entidad clínica. Es decir, no es una patología y hace parte de una expresión sexual saludable. Publicado por la Asociación Americana de Psicología en el 2013, cito, La homosexualidad no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no puede cambiarse. Más de 35 años de investigación científica objetiva y bien diseñada ha demostrado que la homosexualidad no se asocia con trastornos mentales ni problemas emocionales o sociales. Aún así, ¿sabías que países como Irán, Pakistán, Afganistán, el norte de Nigeria establecen en su legislación la pena de muerte contra homosexuales? Para no ir tan lejos, ¿sabías que hasta 1980 era un delito ser homosexual en Colombia y estaba penalizado con cárcel? Los prejuicios a las parejas del mismo sexo se van instaurando desde que tenemos 4 años y vamos escuchando frases de nuestros adultos referentes como es que eso no es lo que Dios acepta, es que eso no es lo normal o simplemente cuando se hacen invisibles. Esos prejuicios sutiles pero enquistados en sus creencias desde que tienen 4 años solo les van a dejar en el futuro dos opciones. Si llegan a ser heterosexuales entonces perpetuar rechazo, discriminación incluso hasta crímenes de odio. Y si llegan a ser homosexuales rechazo a sí mismos. Y recuerda, tú no puedes evitar que sea quien vino a ser. Ay, no Manuela, pero qué exageración con este colectivo. Nadie los está matando. Simplemente que no aparezcan. ¿Sabías que entre el 2014 y el 2019 Colombia fue el país en el que más personas LGTBIQMAS fueron asesinadas en Latinoamérica por el simple hecho de existir y amar? Pues que digan lo que digan, Manuela, pero en esta casa eso no se acepta. Que ni se le ocurra en la adolescencia salirme con que es trans o gay. Resulta que ni la identidad de género ni la orientación sexual se puede enseñar. No importa cuánto quieras rechazar, atemorizar o censurar, llegará la adolescencia y será quien vino a ser. Entonces se sentirá internamente quien verdaderamente es y se sentirá atraído por quien su corazón lo sienta. El problema real entonces es que crecimos en una sociedad heteronormativa y cisnormativa. Es decir, un mundo hecho por y para los heterosexuales cisgénero y cualquier diferencia a estos dos aterroriza. En los tiempos de las cavernas las diferencias realmente eran una amenaza. Es decir, que nosotros sintiéramos miedo, rechazo, repulsión por alguien que es distinto a los de nuestro clan en realidad era una estrategia de supervivencia porque nos permitía defendernos del enemigo y mantenernos con los nuestros. Sin embargo, la época de las cavernas ya pasó y no es necesario seguirnos atemorizando cuando un ser querido es diferente a lo que conocíamos hasta el momento. Ni la diversidad en la orientación ni la diversidad en la identidad de género son una enfermedad, desviación una moda de la nueva generación o algo que necesita ser corregido. Último dato si llegaste hasta acá. Quiero contarte que el rechazo de la orientación o identidad de un adolescente por parte de la familia de sus cuidadores de mapa o papá puede derivar en aislamiento social, huidas del hogar, abuso de sustancias, baja autoestima, depresión, ansiedad e incluso intentos de suicidio. Sí, quitarse la vida. Conclusión. No hay nada que prevenir. Hay mucho que observar, respetar y aceptar. Tu futuro adolescente tenga la identidad de género que tenga, tenga la orientación del deseo que tenga, necesita que tú sanes tu miedo irracional para que pueda contar contigo incondicionalmente. Y recuerda que nada de lo que hagas o dejes de hacer va a determinar o va a poder cambiar que sea quien vino a ser. Pero cuánto aprendas, cuánto te informes, cuánto busques en realidad fuentes críticas y fidedignias y no te dejes llevar por mitos, por creencias supersticiosas, eso sí va a determinar que ese adolescente luego sea capaz de amarse incondicionalmente tal cual es. Nuestra misión como cuidadores es déjale ser y apoyo quien será.